con el hashtag del partido elegir la figura aquí está Tabaré Biubés otra vez gran pase señoras y señores Alario le robó el arco no es gol es gol es gol sí gol gol el toque parado a la visión que está para pegar desde afuera a la cancha para que no se ponga más pesado y por qué no Bansioni ahí está centro de Bansioni cabezazo gol gol Alario gol sí 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 arriba pelota para Saviola centro bueno ahí está Alario pecho y le pega sigue Alario ahí está Alario gol gol cambia va el centro para Piscu y pasa Pitti pasó nomás el chica Martínez aquí está Gonzalo vale que es hombre de huracán que es bueno tocó atrás vale vale le pega le pega le pega el rebote Alario gola gol y ahora para Alario le pega Lucas le pega Lucas ahí está Alario golazo gol muy limpio Sánchez perfecto va Carlos va Alario sigue Alario cortada aquí viene Sánchez va al centro viene Mora estaba solo Piscu a colocar gol 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 de River lo hizo Alario señores Saviola el conejo Javier Pedro Saviola Lucho González Lucho González entregándola para el Piscu Martínez espera Lucas Alario en el punto del penal atención se viene el centro el arquero le quedó Alario lo tiene gol 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 le va a pegar un zurdo el centro viene contra el área Alario gol gol Se viene con la pelota River con Manjón y viene al centro Alario, al arquero, Alario, Alario Alario, 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 Alario Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo ¡Gol! ¡Viene al centro de Tabaré! ¡Gol! 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 Largo, pilotazo para Alonso La mata Alonso, espera Alario Y está buscando a Bertolo Le chingó, pero le queda Alario ¡Gol! 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 Sigue Casco Le va a pegar Winston Con Casco Alarco, un desvío, le queda Alario ¡Gol! 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 River, Herrera que da la orden para River Alario, tomar Carrera para Lucas Alario ¡Gol! 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 Nacho, va Fernández La metió en cabezón de Alessandro Llegada para Alario Sí, Alario, sí, Alario ¡Gol! ¡Gol! Alessandro La hizo bien, Alessandro Coloca al centro pasado La busca Maidana ¡Gol! 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 Alario, 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 Alario. ¡Gooooooool! Fernández, conduce Nacho, abre para D'Alessandro. En el área, espera Alario. D'Alessandro, Triussi, Nacho. Le marcó el pase a Alario, está habilitado Alario. Hay córner para River, se vendrá al centro de Martínez. Sacaba Bottinelli, le quedaba Nacho. Sigue Fernández, lo tiene Alario. Alario, Alario, Alario. Alario, 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 Alario. Cantalo, 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 cantalo. Tomás Puñón, inclusive, tuvo más oportunidades y terminó justificando una diferencia que hasta los 20 del segundo tiempo era imposible. Puñón estaba cerca del empate realmente. Quiere prenderse Alario. Alario, 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 Alario. Cantalo, 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 cantalo. Martínez espera Alario. ¡Gol! Centro de Moreira, Mina, que le buscaba calzazo a Alario. ¡Gol! ¡Gol! Alario, 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 Cantalo, 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 Cantalo Hilaria, y en el centro para Riusse, Alario ¡Gol! Alario ¡Atención, Alario! ¡Gol! Me viene buscando el Pinte Martínez Va para Alario, va hacia el Alario ¡Está gal! ¡Gol! Presiona Mora Revoltaba la pelota en Mora, la ganó Mora nomás Si lo tira está Alario También está Driuzzi Mora, Mora Driuzzi, Alario ¡Gol! Acompaña, si la cambian toda está Alario Va para Driuzzi, Driuzzi, Driuzzi Libra Alario, pero va Driuzzi, Libra Alario Libra Alario, Libra Alario, 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 Alario Cantalo, 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 Cantalo Y Mora Con Alario Señoras y señores, se viene arriba Atención, ahí está Mayada ¡Ah! Manotazo de Guerrer La dejó muerta, atención, está el gol Lo tira Alario, viene ¡Gol! ¡Gol! Mora Alario, 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 Alario ¿Qué va a ser Alario? Vino para Mora, 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 Mora Alario, 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 Alario Cántalo, 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 Cántalo Alario Alario, 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 Alario Lucas Alario, 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 Alario Cántalo, 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 Cántalo Reverde Jimmy Salvador, Reverde Jimmy Pero ya la pelota es de River con Martínez Quedó partido, Boca que no vuelve Martínez, viene para Alario Tiene el segundo Alario enfrentó al arquero ¡Gol! A ver, Mina Señoras y señores Va River más Al centro La pelota la está buscando Allí la quería Lolo El tiro de Alario ¡Gol! ¡Gol! En el centro Va Alario Alario Apunta dispara ¡Alario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alario! Alario Alario La jerarquía De pipa, pipa, pipa ¡Gol, gol, 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 gol! ¡River 1! Alario En el momento más complejo de la noche Instituto 0 Lucas Alario El pipa del gol El autor del gol